Bueno, ahora sí, formalmente, muy buenos días a todos. Me presento, para los que no me conocen, mi nombre es Martín Font, soy el director de Comunicación y Educación Ambiental en Fundación Vida Silvestre. De verdad, muchísimas gracias por acompañarnos en esta mañana, que al menos en la provincia de Buenos Aires es tan fresca. Quiero pedirles disculpas si escuchan un ruido de fondo, a mi vecino le dio ganas de taladrar justo en este momento, hace cinco minutos no lo estaba haciendo, lo está haciendo ahora. Así que nada, si se escucha algún ruido de fondo, les pido realmente muchas disculpas. Pero bueno, además de agradecerles a ustedes por su presencia, quiero agradecerles a Sole, a Lore, que están ahí en la parte de atrás de este webinario. Agradecerle también a Fede, a Fede Baggio, que ahora lo podía presentar, que va a ser quien esté dando formalmente esta charla. Y agradecerle también a Santander, Argentina, que es quien nos vino permitiendo hacer esta serie de webinarios, estos que ya hicimos, y algunos otros que se van a venir en unas pocas semanas, que cuando ya estén listos se los vamos a estar contando. Así que nada, de mi lado, mi rol hoy va a ser este, el de presentar, estar y acompañar en realidad a Fede, que va a ser el verdadero protagonista. Así que nada, Fede, te doy la palabra y te cuento, ya te chusmeo que tenemos gente desde Tucumán, desde Puerto Madryn y desde Viedma, Río Negro, que nos está viendo. Invitamos también a todas las otras personas que nos están viendo, si quieren dejarnos desde donde están. Que siempre está bueno saber desde qué lugares del país nos están acompañando. Así que Fede, bienvenido. Gracias Martín, buenos días a todos, a todas. Acá también bastante fresco, también desde Provincia de Buenos Aires. Así que les agradecemos a todos desde ahí, desde Belmville, desde Neuquén, desde Tucumán, creo que me contaste, Puerto Madryn. Les agradecemos por su presencia, por estar acá. Esperamos que tengan algo calentito con lo que acompañar esta mañana y con lo que puedan también compartir con las infancias, con las que estén en sus casas. Ya que este webinario fue pensado para chicos y chicas, pero la verdad es que también los no tan chicos y chicas pueden disfrutarlo bastante. Tenemos como la temática de este webinario esta mañana, la naturaleza de mi ciudad. Y este es un tema que para muchas personas es novedoso. Muchas personas piensan que ciudad y naturaleza no tienen nada que ver. Así que yo creo que tanto los más chicos y chicas como los más grandes pueden aprovechar esta mañana de que charlemos de este tema. Fundación Vida Silvestre, como saben, es una organización sin fines de lucro, una organización de la sociedad civil, que trabaja por un planeta vivo. Así que en el centro de nuestras acciones está justamente la necesidad y la intención de poder trabajar por un mundo que se desarrolle en armonía con la naturaleza. Yo no sé si desde casa conocen ese animalito que está en pantalla en este momento, que es nuestro logo. Ese animalito es el oso hormiguero, el yurumí. El yurumí tiene en su trompa una lengua muy larga, muy muy larga y muy pegajosa. Una lengua bastante diferente a la nuestra. Y lo que hace el oso hormiguero, el yurumí, para comer es caminar, caminar hasta que se encuentra con un hormiguero. Y cuando se encuentra con un hormiguero, él tiene unas garras muy poderosas, con lo cual podría destruir completamente el hormiguero y comerse todas las hormigas de ese lugar. Pero decide solamente meter la lengua en el hormiguero y comerse las hormigas que quedaron pegaditas a la lengua. Ni más ni menos. Así, el oso hormiguero se asegura de que mañana, cuando vaya a buscar hormigas, se va a encontrar con más hormigas. Pareciera que el oso hormiguero sabe conservar la naturaleza y entiende que conservar la naturaleza es importante para poder tener un mundo sano el día de mañana. Y es por eso que el yurumí, el oso hormiguero, es nuestro símbolo de conservación. El oso hormiguero vive en la Argentina, principalmente en la zona del Gran Chaco, y es un animal que, como les decía, es la insignia de nuestra conservación, es el logo de nuestra organización. Vamos a avanzar un poquito en esta mañana, con esta presentación, con este webinario, y vamos a pedirle a los chicos y a las chicas que estén en casa, que levanten un dedo, así porque lo van a tener que usar. Fíjense que en la pantalla aparecen cuatro animalitos, y abajo cuatro lugares. Y vamos a arrancar este webinario pensando, ¿dónde viven estos animales? Por ejemplo, vamos a pensar en la paloma. ¿Dónde vive la paloma? Dentro de estos cuatro espacios que estamos viendo en esa foto. Así que desde casa, los chicos y las chicas, los más chiquitos, pueden señalar y tocar el lugar donde vive la paloma, que para los más grandes o los más curiosos, les cuento que la paloma doméstica, que estamos acostumbrados a ver principalmente, es un animal que vino desde Europa, estaba acostumbrado a vivir en los acantilados, en el Mediterráneo, y bueno, se adaptó bastante bien a la vida de la ciudad, ya que los edificios, con sus ventanas, con sus faroles, con sus esculturas, hacen un buen lugar para construir sus casas. Casi digo la respuesta. Así que vamos a mostrar la respuesta. Si avanzamos apenas un poquito en la presentación, vamos a ver la respuesta en forma de una flechita, que va a crecer desde la paloma hasta su casa. Ahí en casa nos contarán, si los chicos, las chicas supieron, en qué casa vivía la paloma, por supuesto que viven nidos. Les quiero contar que las palomas, para construir sus nidos, no se ponen en demasiado trabajo. Ese nido que vemos en la pantalla, no se parece ni de cerca a un nido de paloma, que suelen ser nidos bastante desprolijos, bastante simples, bastante rápidos de construir. Pero este nido, era un nido que servía para pensar en eso. Vamos a pasar al siguiente animalito. Vamos a pasar a la hormiga. Con su dedito en casa, de vuelta vamos a señalar en la pantalla, cuál es la casa de la hormiga, dónde viven las hormigas. Y ya mientras ustedes están pensando, dónde viven las hormigas, y están charlando en casa sobre las hormigas, sobre sus casas, les contamos que esta hormiga que vemos en pantalla, podría ser una hormiga argentina. Una de esas hormigas que si bien pican muy fuerte, no son para nada peligrosas para nuestros jardines, para nuestras huertas, son hormigas que al contrario, airean la tierra, son hormigas que forman parte de la biodiversidad en nuestros jardines, y son unos animalitos que también merecen su espacio en la biodiversidad y en la naturaleza. ¿Dónde viven las hormigas? Esta respuesta es bastante fácil, es la comida de nuestro oso hormiguero, el logo de nuestra organización. Vamos a mostrarles ahora la respuesta. Exactamente, ahí de vuelta en casa van a poder comentar si supieron, los chicos, las chicas, dónde vivía la hormiga. Nos quedan los últimos dos animalitos y sus casas. Y vamos ahora a hablar de la araña. ¿Dónde vive la araña? ¿Dónde vive la araña? ¿Será la más conocida esta, Fede, de las opciones? Y puede ser, ¿no? Porque aparte su casa es muy elegante, diría yo. Y ya que sabés, quería preguntar, Martín, también, si en casa, capaz que alguna persona estuvo en nuestro gobinario la semana pasada, y quería preguntarle si sabían si las arañas son insectos o no. Así que mientras están en casa hablando sobre las arañas y dónde viven y señalando la casa de las arañas, les contamos que las arañas no son insectos. ¿Sabés por qué, Martín? ¿Cómo nos podemos dar cuenta, mejor dicho? Contándole las patas. Contándole las patas a los bichitos, podemos saber si un bichito es un insecto o es un arácnido, justamente. Un insecto podría ser la hormiga, que tiene tres pares de patas. O sea, seis patas. En cambio, si tiene ocho patas, cuatro pares de patas, vamos a estar enfrente de un arácnido. Y particularmente los arácnidos, hay de muchos tipos, pero las arañas hacen unas casas muy complejas y muy elegantes, que vamos a mostrar ahora. ¿Cuál es la casa de la araña? En casa nos pueden ir contando, si van adivinando, si no, si van sabiendo. Seguramente hay muchos chicos y chicas que son muy curiosos, curiosas, y que siempre van buscando, abajo de los troncos, debajo de las macetas, abajo de alguna baldosa que esté por ahí, entre las ramas. Bueno, diferentes espacios donde hay naturaleza expresándose, y seguramente sabían de las telas de araña que construye la señora araña. Y nos queda el último personaje de esta mañana, que es este sapito, que por supuesto vive, a ver ahí, levanten los dedos en casa y señalan la casa del sapito. Exactamente, vive en las charcas el sapito, y eso es también, ya que estamos charlando sobre la naturaleza y sobre el estado del ambiente, hay que recordar, y es bueno recordar, que los sapitos y las ranas, los anfibios en general, son indicadores de la salud de un ambiente. Entonces, si encontramos una laguna donde hay renacuajos, donde encontramos ranas o sapos, vamos a estar cerca de un ambiente, una laguna que está bastante sana ambientalmente hablando, porque ellos son muy sensibles a la contaminación ambiental y suelen no poder prosperar en ambientes donde hay basura, donde hay contaminación, así que bueno, ya ahí tienen un datito nuevo para saber cómo está de salud algún ambiente en el que ustedes frecuentan. O sea, Fede, que si vemos, perdón que te interrumpí, digo, pero está bueno esto que estás diciendo porque lo que está marcando es, a veces, hay ciertos prejuicios, sobre algunos bichos, sobre algunos insectos y demás, está bueno también remarcar esto, digo, su presencia tiene un sentido, su presencia tiene una lógica y en realidad por ahí encontrarnos con un sapo, en realidad lo que nos está marcando es que bueno que estamos cerca de un lugar dentro de todo bien preservado. Dentro de todo bien preservado, aunque pareciera que el agua, por ejemplo, muchas veces las charcas donde viven no están súper limpias y transparentes si uno no tomaría esa agua, pero eso no significa que para la naturaleza eso no esté sano, eso es importante también entenderlo y saberlo. Si hay sapitos, ranitas o anfibios en general, estamos frente a un espacio que está bastante sano. Ahora sí, vamos a pasar a la próxima diapositiva y vamos a pensar al revés. Antes estábamos viendo a los animalitos y pensábamos ¿dónde viven? Y ahora la pregunta frente a esta imagen es aquí ¿quién vive? Y vamos a esperar un poquito a que desde casa puedan conversar sobre este tema. ¿Quién vive en paisajes parecidos a estos? ¿Qué diferencia hay entre este paisaje y un bosque, una playa, una selva, un monte? Me hace acordar un poco a lo que comentabas de los nidos de paloma, ¿no? Digo, se va armando de manera medio desordenada por momentos y demás, ¿no? Tiene cierta reminiscencia a eso. La verdad que sí. Y además también es un espacio que va reemplazando, va reemplazando y va transformando el paisaje. Donde está este ambiente, no siempre hubo un ambiente parecido al que estamos viendo. Y aquí vivimos las personas. Vivimos las personas. ¿Vivimos solas? Es la siguiente pregunta que podemos hacernos. ¿Las ciudades? ¿Vivimos solo las personas? ¿O compartimos este ambiente, este lugar que podemos pensar como un ecosistema urbano? ¿Lo compartimos con alguna otra especie? Este es un buen tema para hablar en casa esta mañana, para mirar alrededor, para poder mirar por la ventana, para poder pensar junto a los más chicos de la casa, ¿quién vive acá? Si viven solo las personas. Acá Graciela nos contesta que vivimos las personas y ¿qué podemos pensar? ¿Junto a quién? Si la naturaleza se expresa a través de las personas, si tenemos la chance de compartir este espacio con alguien. Sabemos que Graciela está con Isabela en Belleville, entonces tal vez Isabela puede responder si en las ciudades estamos solos las personas o hay un poco en la naturaleza. Y mientras Isabela y Graciela, pero todos los chicos y las chicas que están en casa mirando el webinario esta mañana charlan sobre este tema, que es lo que más nos gusta de este espacio, que sabemos que en sus casas, mientras nosotros compartimos algún dato, ustedes están conversando, están pensando, y esta mañana la naturaleza ocupa un espacio lindo en sus casas. Bueno, vamos a pasar a la siguiente diapositiva para responder un poco esta pregunta, si en la ciudad hay naturaleza. Porque la respuesta es que sí, en la ciudad hay naturaleza. Hemos construido nuestras ciudades por lo largo de muchos años, hemos cambiado nuestra manera de relacionarnos con los espacios y sin embargo en la ciudad sigue habiendo naturaleza, siempre hay un poco de naturaleza en algún lado y la naturaleza como es todo, ocupa todos los espacios de este planeta, siempre encuentra un espacio para poder expresarse, sea a través de nosotros, de nuestro mismo cuerpo, o sea a través de nuestros espacios, los espacios que avisamos. Ahí podemos ver en la imagen una fotito que sacamos en la Reserva Ecológica Costanera Sur en la ciudad de Buenos Aires, que es una reserva ecológica que está muy muy cerquita de la ciudad y donde se puede ver este contraste de los grandes edificios construidos por las personas y también se puede ver la naturaleza, la naturaleza en su plena expresión, la naturaleza que se fue haciendo su propio espacio en este ecosistema, aunque las personas hemos tratado de construir una cosa donde podíamos sentirnos más seguros y más a resguardo de algunas de las cosas que pasan cuando uno vive en pleno contacto con la naturaleza. Acá vemos también un grupo de escolares, chicos y chicas de un colegio que fueron a una visita guiada que hicimos en la Reserva, donde pudimos conversar sobre este mismo tema, sobre la ciudad, la naturaleza y cuáles son sus diferencias y sus similitudes. Y en la ciudad, además de haber personas, tenemos mascotas, por ejemplo, muchas personas tenemos gatos, perros, y además de las mascotas, hay animalitos que viven en la ciudad sin necesidad de que nosotros los cuidemos. Por ejemplo, las aves, por ejemplo, los insectos, los arácnidos, y también hay naturaleza en nuestros jardines, balcones, terrazas. Y muchas personas, como yo, por ejemplo, como Martín, como Sole, como Lore, que estamos aquí construyendo este webinario, somos personas que siempre que podemos intentamos traer un poco de naturaleza a los espacios que vivimos. Ahora vamos a ver cómo, vamos a mirar las próximas imágenes, pero antes de hablar de cómo traer naturaleza a nuestras ciudades, quiero mostrarles una imagen que representa un poco la biodiversidad de las ciudades, que vamos a ver en la próxima diapositiva. porque en nuestro ecosistema estamos las personas, están los animales, y dentro de las personas habemos muchas personas diferentes. Hay personas más altas, más bajitas, más grandes, más chiquitas, y todas las personas conformamos parte de este ecosistema, y todas las personas tenemos un lugar en este ecosistema que compartimos, y además somos todas igual de importantes e igual de hermosas y con las mismas posibilidades. Entonces es importante cuando pensamos en las personas que vivimos en las ciudades poder pensar en muchas personas diferentes, ninguna es igual a la otra. De alguna manera, como pasa en la naturaleza, que ninguna especie es igual a la otra, que cada una tiene un espacio especial y particular, y todas se merecen nuestro respeto y cuidado, bueno, en las ciudades donde vivimos primordialmente las personas, tenemos que también apreciar esta diversidad que somos y poder aprovechar nuestras diferencias para construir entre todos algo diferente a lo que somos nosotros, la suma de todos nosotros. Así que, bueno, con esta imagen, con nuestras diferencias, pero también nuestras similitudes, ahora sí, podemos cada uno de nosotros, cada una de nosotros, aportar y traer un poco de naturaleza a nuestra vida. ¿Cómo? Ahora sí, lo vamos a ver en la siguiente imagen, alguna de estas ideas sobre cómo traer naturaleza a nuestra vida. Fíjense aquí, hay una imagen de una pared con una grieta donde nació espontáneamente una plantita. Y esto tiene que ver con que siempre la naturaleza se hace un espacio. Siempre que haya un poco de tierra, un poco de aire, un poco de sol y un poco de humedad, un poco de agua, la naturaleza se va a hacer su espacio. Pero cuando no lo hace sola, la naturaleza, porque no encuentra las condiciones, nosotros podemos ayudar, que es lo que vamos a ver en nuestra próxima imagen. Un balcón. Miren este balcón, miren como la persona que vive en este balcón se encargó de poner verde, de sumar naturaleza en su casa, de cuidar a las plantas. Y si esas plantas, además, son las plantas nativas de la zona donde están viviendo, además van a ayudar a que vengan otros animalitos. como vemos en la próxima imagen. Vamos a ver un árbol que es muy conocido, la flor de un árbol que es el ceibo, que es nuestra flor nacional, y vemos un picaflor ahí aprovechando del juguito de la flor, que es de lo que se alimenta, y el picaflor no va a tomar juguito de cualquier planta, sino va a tomar el juguito de las plantas propias del espacio donde vivió. Por ejemplo, el ceibo. Entonces ahí también tenemos otra manera de ayudar a la naturaleza, trayendo a nuestros espacios especies propias del lugar donde estamos, para de a poquito ir restaurando estos ambientes y poder ir generando las condiciones para que la naturaleza se encuentre un lugar. Otra manera que a mí me encanta de atraer naturaleza es la siguiente imagen. El agua. En esta imagen vemos una laguna muy grande, un lago mejor dicho, artificial, pero que igual atrajo a animales que viven en el medio acuático. En nuestros balcones, en nuestras terrazas, en nuestros jardines, vamos a observar que si ponemos apenas una fuentecita con un poquito de agua, en cualquier momento multiplicidad de animalitos, abejas, mariposas, aves, van a empezar a interesarse por venir a buscar esa fuente de agua fresca, agua limpia que podemos ofrecer en nuestros espacios. ¿Y saben qué? Si tenemos un espacio bastante grande, muchas aves que vienen a visitarnos a nuestros espacios acuáticos, a nuestros estanques, traen en sus patas plantitas, y no solamente plantitas, sino muchas veces huevos de peces. Entonces, capaz, si te animás a tener un poquito de agua en tu jardín, en tu patio, teniendo las precauciones que hay que tener, bueno, te encontrás con que de golpe tenés peces, y esos peces fueron llevados a tu jardín por la misma naturaleza, y además los peces van a controlar algunos insectos que, bueno, no nos gustan tanto, que nos resultan un poco molestos, y que a veces transmiten enfermedades, como pueden ser los mosquitos. Entonces, ahí volvemos a ver cómo en un ambiente natural, una especie y la otra están relacionados, y volvemos a sentir y pensar la posibilidad de como personas involucrarnos con estas especies en estos ambientes. Vamos a avanzar un poquito más en nuestra conversación, y vamos a empezar con una actividad que, como tiene ahí mi amiga una lupa en el borde superior, tiene que ver con agudizar los ojos. Porque en la ciudad hay mucha naturaleza, pero muchas, muchas veces esta naturaleza está escondida. Entonces, vamos a intentar encontrar la naturaleza en nuestra ciudad, y vamos a hacerlo a través de fotos. Y en estas fotos vamos a encontrarnos con animales que están escondidos. A ver si podemos entrenar nuestra capacidad de encontrar naturaleza. Vamos a la primera foto, a ver con qué nos encontramos. En esta primera foto, a ver quién se anima, tal vez Graciela y Isabela, que están por ahí. y tal vez las personas que nos visitaban desde Neuquén, las que estaban en Puerto Madryn, nos pueden ayudar a encontrar el animalito que está escondido en esta foto. Cuando lo encuentran, nos pueden escribir y contar qué es lo que están viendo. Vos decís que se van a animar, Fede, ¿qué pensás? Hoy creo que el frío los tiene medio congeladitos, pero creo que en una de esas, vamos a esperar un poquito, en una de esas, Martín, puede suceder. También te reto a vos, Martín, a ver si lo encontrás, si encontrás en esta foto el animalito escondido. Tenemos varias fotos para jugar, así que... ¿Te parece que arranque yo en esta? A ver si invito a los demás a que se animen. Ahí, en el tronco o en las ramas estas que se ven en la imagen, yo veo un ave. Exactamente. Mirá, ahí vemos un ave en el tronco, está bastante escondida y bastante camuflada, pero está ahí presente. Vamos a pasar a la siguiente imagen, a ver con qué nos encontramos y si podemos seguir entrenándonos en este arte de encontrar la naturaleza. Emi nos dice que hay un grillo en el tronquito, qué buena vista, Emi debe tener vista de aves justamente para poder alimentarse. Muy bien, Emi, gracias por participar. Vamos a seguir buscando animalitos, ahora, ¿dónde están? ¿Qué animalitos son? ¿Dónde están? Son todas imágenes de animalitos que viven en nuestras ciudades, que con un poco de atención podemos encontrar. A ver si ahora encontramos los animalitos en esta imagen. Fede, te cuento que Graciela y Susana, Graciela decía que había un ave y Susana dice que viene en el centro, supongo que se están refiriendo a la imagen anterior, pero ya sobre esta imagen, Graciela nos comenta que hay palomas. Muy bien, Graciela, están ahí en la antena, un poco haciendo lo que les comentaba al principio de la conversación, las palomas solían vivir en los acantilados del mar Mediterráneo, donde había muchas protuberancias y ramas y espacios para hacer sus niditos, entonces en las ciudades se encuentran muchas cosas parecidas y por eso se adaptaron tan bien a la vida en la ciudad. Vamos a ir a la siguiente imagen, este está un poco más difícil, a ver cómo nos va con esta imagen, a ver si alguien encuentra la naturaleza en la ciudad. Acá hay que agudizar un poquito más la vista, ¿eh? Hay que agudizar la vista y hay que estar con la vista bien abierta al mismo tiempo, es estar atento al detalle, pero también a la imagen completa, porque muchas veces los vamos a encontrar en lugares donde uno no se lo espera. Y porque además hay falsa naturaleza, vamos a decir, hay recreación de naturaleza también en la imagen, ¿no? Tal cual, tal cual, porque la naturaleza siempre es una fuente de inspiración para los artistas, así que siempre podemos ver en obras de arte representada la naturaleza, que es una fuente como decimos de inspiración y de bienestar. Mirá, acá tenemos a... ¿Paloma en la fuente? Sí, Silvia, exactamente, eso te iba a comentar. Mirá, hay una paloma en la fuente, sí, pero además hay otro hay otro ser ahí esperando ser descubierto, está junto a su... exactamente ahí con su casita, donde está la paloma y a ver si alguien más descubre. Graciela nos dice que hay una cigüeña. Graciela es una gran observadora, exactamente, podemos ver arriba un nido muy grande, un ave. Graciela puede ser por los colores, pareciera ser una cigüeña, más por el tamaño, yo me permito la duda, vamos a ver, habría que preguntarle a este insecto, a esta ave, a ver, ¿de quién se trata? Vamos a ver un poquito más. Fede, Romina, porque está en el techo del campanario, está muy bien, eso es lo que comentábamos, porque esto es lo que decíamos también respecto a la representación de la naturaleza de la fuente, en realidad podemos encontrar figuras de naturaleza, figuras de especie, pero que en realidad la fuente es la fuente de las tres aves que son parte de como la escultura que adorna esta fuente y por eso estaba acá el truquito de ver cosas que parecen una cosa pero que en realidad son una representación y en el techo del campanario, como bien decía Romina, encontramos un ave con su unido. Tal cual, trampitas, trampitas para divertirnos, para seguir entrenando nuestra nuestra agudeza visual esta mañana para poder seguir entrenando nuestro ojo para que después cuando vamos de paseo o cuando incluso vamos a hacer nuestros mandados, lo que tengamos que hacer, bueno, podamos aprovechar y en el camino ir descubriendo naturaleza. Vamos a la siguiente imagen. Vamos a la siguiente imagen, este ya es un poco más complicada, cambiamos los colores, cambiamos la escala, es un plano mucho más detalle. Acá hay un caso Yo creo que la sacan Fede igual, yo creo que la sacan si encontraron el ave en el techo del campanario, imagino que esta la van a encontrar. Acá vemos un caso típico de camuflaje, digamos, si yo soy este animalito, bueno, voy a buscar, soy tan pequeñito, voy a buscar las maneras de que no se me vea, para que no me coman. Así que siempre voy a andar en paisajes y en zonas donde los colores son parecidos a los míos. Tenemos dos respuestas, Fede. A ver. Tenemos a Ángela que nos dice que es una polilla y tenemos a Silvia y a Graciela que ven una mariposa. Bueno, las polillas son mariposas nocturnas en su mayoría, entonces las dos respuestas pueden estar correctas. Está ahí la mariposa nocturna, la polilla, un poco camuflada con el paisaje en un plano bien detalle. Vamos a avanzar un poquitito más entonces, vamos a ir a otra imagen a ver con qué nos encontramos. ¿Qué opinamos de esto, Martín? ¿Lo encontraste vos? No lo vi, pero les quiero dar lugar y le cuento a Silvia que pone un emoticón triste y nos dice que cayó en la trampa de la imagen de la fuente. Nada, a todos nos pasó. Algunos tenemos cierta ventaja porque nada, estamos más acostumbrados porque ya hemos visto la foto y demás, pero nada, nos encanta Silvia que participes y era un poco la idea también que todos podamos jugar un poquito. A mí hay una frase que me gusta mucho cuando hacemos estos juegos, estas dinámicas y demás que es la idea es divertirnos, la idea es aprender un poquito, mirar y que nos permita esto agudizar la vista como decía Fede para poder llevarlo después. Te cuento esto mientras Silvia ya nos dice que ve un chimango o aguilucho en esta imagen. Y Graciela un pájaro grande. Muy bien, bueno, muy bien, muy bien, Graciela, muy bien, Silvia, ella está muy atenta si está en movimiento, además, difícil poder determinar qué especie es nuevamente, determinar la especie también es un arte que requiere de mucha práctica y también de mucho conocimiento de las especies propias de los lugares que estamos visitando, pero sí, pareciera ser un arrapaz, un chimango, un aguilucho, eso sería, pareciera ser eso. Y está en movimiento, además, entonces le suma un poco de complejidad. Vamos a ir un poquito más adelante, vamos a ir a la siguiente imagen, esta imagen me encanta, es bastante difícil. Acá me la dificultaste, Fede, acá estoy jugando, yo también y me la dificultaste. Me gusta. En la estatua de Itaz Shevchenko, que no sabemos quién es, tampoco, pero importa. No parece que hablábamos de las palomas y de sus nidos, yo comentaba que el nido de las palomas en general es un nido que está hecho simplemente, sin demasiado esmero. Bueno, acá yo les doy la pista de que estamos frente a todo lo contrario. Se trata de un animalito que le pone mucho esmero, mucho trabajo, mucha dedicación, mucha técnica a la construcción de su casa. Es un animalito que además nos representa a las personas que vivimos en Argentina. Así que ahí ya estoy dando bastantes pistas, no sé si... Me parece que tus pistas ayudaron, Fede, porque tenemos una respuesta de Graciela. Te la digo. Dale, por favor. Graciela nos dice que ve un nido de hornero. Tal cual, Graciela, hay un nido de hornero en la cara interna del codo de la escultura. Ahí estamos viendo la casita del hornero. Así que muy bien, Graciela, cada vez bien. Cada vez mejor. Tu vista se va agudizando. ¿Vamos a avanzar un poquito más? Perdón, antes de avanzar para Silvia que dice que no lo llega a ver. Te contamos, Silvia está en el codo de la estatua, digamos, sobre el codo, digamos, ahí sobre el brazo. Lamentablemente no puedo señalar porque no ven ustedes mi puntero, pero está ahí justamente en el codo lo vas a poder encontrar. Ahora sí, perdón, Fede, pasamos a la próxima. No, por favor. Gracias Silvia también por contarnos. Bueno, ¿Y acá? Bueno. Como digan, lo que digan, no hay nada acá en realidad. Yo en esta te pediría comodín, Fede, te pediría comodín, pero vamos a esperar a ver si quienes nos están viendo pueden agudizar la vista mejor que yo y pueden encontrarlo, pero yo te pediría un comodín porque no lo veo. Acá no hay nada, acá no hay nada, estoy haciendo otra trampa, pero está más brusca todavía, no hay nada en realidad y es solamente para confundir. Sabemos que sos malo, Fede, que haces estas cosas, así que yo lo tomo como una posibilidad. A ver, a ver, ¿qué nos dicen ahí nuestras observadoras? Ángela dice algo que es una taja caminos. Qué ojo, Ángela, ¿eh? ¿Dónde está? Yo no lo veo, Fede. No voy a decir ni blanco ni negro, voy a esperar un poquito más, voy a esperar a Silvia, voy a esperar a Graciela, a Isabela, que están ahí participando activamente, a Emi, a ver qué nos dicen. Emi suma una lechuza. Ardilla, pregunta Silvia, Silvia se pregunta si es una ardilla. comadreja, comadreja, dice Graciela. Una variedad muy importante, ¿eh? Hay diferencias grandes entre comadreja, ardilla, lechuza, ataja caminos. ¿Qué será? La respuesta es que es una lechuza, que está en el hueco del árbol, perfectamente camuflada, también camuflada, que realmente no se la ve, está muy muy escondida, pero ahí está. Así que, va para Emi, ese punto, respecto de las ardillas y la comadreja, no sé dónde la habrán visto, las ardillas no son nativas, al menos de nuestra zona, así que, bueno, cuando van, están empezando a aparecer en algunas zonas de provincia de Buenos Aires, y bueno, están empezando a configurarse como una situación de conservación interesante, así que si tienen ardillas cerca, contáctense con sus municipios y demás, así pueden tomarse las medidas que hay que tomar para poder hacer que esa visita, esas imágenes, esas animalitas tan simpáticos, no se transformen en un problema ambiental. Vamos a ir a la siguiente imagen, si te parece, Martín. Dale. Bueno, acá, si el anterior fue muy fácil y yo le discurso a mi maldad, en este dije, bueno, no tan malo, vamos a ir un poco más fácil. Esta la saqué, Fede, esta está un poco más simple. Sí, esta está un poquito más simple. Pero no encontramos, no tenemos respuestas todavía, está un poquito más simple, pero todavía no tenemos respuestas. A ver esos ojitos, a ver esos ojos en casa, si van encontrando, los más chiquitos de la casa suelen tener una gran capacidad de encontrar naturaleza. Y acá nuevamente vemos como en la ciudad muchas veces los animales encuentran espacios que recrean sus espacios naturales. Graciela nos dice una paloma blanca, ¿no? por ahí. Graciela nos dice eso y Gisela nos dice una garza. Muy bien, muy bien. Ahí van encontrando, ahí van encontrando diferentes animalitos en la punta del campanario, está posada, ahí siendo, siendo parte casi de la construcción. ¿Vamos a ir a la siguiente, Martín? Vamos. Opa. Esta es muy común, esta es común, te diría, en casi todo el país, esta imagen. Es una imagen que todos conocemos, los que tenemos la suerte de tener árboles altos, cerca, sabemos de qué se trata, sabemos de lo que nos traen estos animalitos y esta es una foto en la que no se ve exactamente un animalito, sino se ve lo que se dice rastro o señal, no se ve el animal directamente, pero se ve algo que implica que ahí hay una especie muy particular. Ahí tenemos dos respuestas, tres respuestas que coinciden bastante. Te cuento que Silvia, que Gisela y que Graciela nos dicen nido de cotorras o nido de loros. Espectacular, nidos de cotorras es de lo que se trata, hacen grandes construcciones, se las puede reconocer porque son bastante bulliciosas, son nativas de nuestro país, mas solían anidar en árboles de pequeño porte, como son los nativos de la zona de Buenos Aires principalmente, árboles bajitos, peticitos, entonces estaban muy a mano de sus depredadores naturales. Cuando empezamos a cambiar los árboles más chiquitos por árboles más altos, las cotorras empezaron a construir sus nidos en altura, bien lejos de sus cazadores, y así es que se han logrado crecer tanto en número y hacer esos grandes nidos que parecen edificios, parecen edificios donde viven muchas cotorras y que de verdad a veces es sorprendente a los tamaños que llegan. Así que bueno, gracias a las tres por haber descubierto ese nido de cotorra que está bien en el centro hacia arriba de la imagen. ¿Vamos a la siguiente? ¿Vamos? Esta me encanta. Esta también es simple. Esta me encanta pero no voy a jugar porque sería hacer trampa. La conozco. Así que no voy a jugar en esta fe porque no quiero hacerle trampa a la gente que está mirando. Isabela y todos los chicos las chicas que estén en casa también los más altos más altas los más grandes pueden jugar a descubrir cuál es la naturaleza que se está escondiendo en esta imagen. Ah bueno, se sumó Gisela con todo. Gisela ya mete respuesta la encontró rápido. ¿Ah sí? Sí. Gisela nos dice que es un bicho palo y Graciela nos dice que es un matapiojos. Silvia Uber nos dice que es un mamboretá. Ahí va. Van apareciendo van apareciendo las las respuestas mamboretá o bicho palo es es la respuesta que que estábamos buscando. Así que vamos a ir a la siguiente imagen. Igual mientras les mostramos la imagen para que la vayan buscando qué lindo ver cómo por ahí la primera imagen te cuesta un poco más la segunda también y demás pero de a poquito vas agudizando la mirada ¿no? Cómo van sacando más rápido más rápido las respuestas y me encanta eso. Tal cual. Este que estamos viendo ahora y este ya está más comunicado ¿no? Está como aquella lechuza que vimos al principio difícil de encontrar pero tengamos yo creo que lo sacan yo creo que lo van a encontrar yo creo que lo sacan es gracioso además porque si si estamos en una zona natural donde están es la época de estos insectos capaz que no los encontramos porque se camuflan pero los sentimos los sentimos y los sentimos como una pinchadura bastante fuerte A ver si lo sacan vamos a dar unos segunditos más Fede ¿De quién se trata ¿no? Para Graciela nos dice una chicharra Fede Bueno parece pero Guillermo nos pregunta si es un tábano es un tábano tal cual es un tábano se trata de un tábano la proporción hace que sea confuso y se preste a pensar en otros en otros animalitos pero se trata de un tábano Muy bien Guillermo ¿Vamos a a la siguiente Martín? Vamos Nos van quedando poquitas estamos ahí en las últimas imágenes la que viene es bastante simple este es simple sí este creo que lo sacan rápido pero me encantan estos juegos Fede a ver está divertido está divertido y esto es algo que se puede hacer en la naturaleza de la plaza se puede hacer en el jardín de casa se puede hacer cuando vamos a hacer alguna compra ¿no? en los canteros en todos lados en los árboles de la ciudad y si te parece Fede cuando terminemos si te parece cuando terminemos de jugar y mostrarles les podemos contar una herramienta con la que pueden jugar a esto por fuera de nuestra presencia en este webinario que me parece que está bueno contárselas mientras tanto te cuento que Guillermo Silvia y Gisela nos dicen una oruga Graciela nos dice un gusano muy bien este animalito muchas veces aparece en nuestras huertas y nos agarramos la cabeza muchas veces es un animalito que a unas personas les da impresión pero también muchas veces se trata de un animalito que después se transforma en otro insecto entonces si bien no todos pero muchas orugas bueno las que son orugas se transforman en mariposas entonces también hay que darles un espacio en nuestros jardines y preservarlas y cuidarlas y poder apreciarlas aunque a veces sea un desafío para nuestras plantas vamos a ir a la siguiente y acá la sacarán ¿qué decís? acá mira para mí este es un desafío las veces que he mostrado esta foto no la encuentran es una de las más difíciles de toda la tanda los colores son idénticos 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 del animalito y del espacio donde está qué poder de camuflaje ¿no? qué poder muy sabio muy veloz también es un animalito que si uno quisiera agarrar bueno tendría que tener habilidad porque saben escaparse bastante escurridizos a ver vamos a ver unos segundos más a ver a ver a ver en casa todas las personas que venían compartiendo jugando nos cuentan mismo si no saben la respuesta porque no ven nada nos cuentan mismo que está pasando eso que es divertido saberlo ya me pongo ansioso y me dan ganas de pasar alguna pista más pero creo que con lo que dije es suficiente a ver a ver uy tenemos empezaron se activaron Fede no sé si fue por tus pistas o además pero tenemos distintas respuestas Guillermo y Gisela nos dicen una lagartija Emi nos dice una rana bueno y vos que opinas Martín qué opino yo que por ahí podemos esperar un poquito más qué decís antes de develarlo porque debe ser la más difícil de todas las que hicimos ya apareció en realidad sí esta es la más difícil definitivamente pero la respuesta correcta ya apareció Silvia también dice una rana es que esa es la respuesta correcta si miramos en el centro de la imagen apenas hacia arriba vamos a ver una ranita muy simpática perfectamente camuflada con su entorno y bueno nos queda la última imagen ahora de esta tanda de juegos que estuvimos haciendo vamos a mirar también es bastante compleja sé que esta foto fue tomada en misiones hay un montón de naturaleza ahí pero estamos buscando un animalito en particular mirá como esta foto nos permite mirá como esta foto nos permite ver Fede perdón retomaba eso mismo que estás diciendo ver como al lado nuestro hay tanta naturaleza distinta y que a veces no no la percibimos o no nos damos cuenta que está lo cual muchas veces pensamos que para disfrutar la naturaleza hay que irse muy lejos hay que hacer un gran viaje y en realidad la naturaleza en el primer lugar en el que se manifiesta es en nosotros mismos y en nuestros entornos lo podemos encontrar fácilmente y apreciamos Graciela nos dice perdón Fede Graciela nos dice que ve un colibrí bueno lo de Graciela es muy bueno todo el juego estuvo muy bien muy atenta Graciela está dándonos una gran pista no se trata de un colibrí pero lo que viste es lo que estamos buscando Graciela así que está está bien digamos nos ayudó a todos igual nos ayudó a todos igual Graciela y por eso por eso le apreciamos mucho la respuesta el tema de poder especificar justamente de qué especie se trata y poder saber de qué especie se trata depende de un montón de factores diferentes sobre todo de mucha práctica en la observación de conocer las especies que habitan en diferentes espacios por ejemplo conocer las especies que habitan en este caso en misiones entonces si aquí tenemos alguna persona de misiones probablemente va a responder el nombre de esta especie que está visitando una casa y que se llama Zaira Arcoiris diciendo el nombre tampoco les estoy diciendo dónde está pero sí les estoy dando una pista así que vamos a avanzar y les voy a contar que en el centro de la imagen hacia su izquierda ven una cabecita turquesa amarilla y con un poco de azul ahí está la Zaira escondida entre las flores de una casa particular en misiones y es que la naturaleza y los aves saben encontrar bastante refugio en las plantas en los árboles así que por eso queríamos ir cerrando este webinario mostrándoles una foto de unos grandes héroes que tenemos en nuestras ciudades que son los árboles acá trajimos tres árboles que son los más coloridos que quisimos traer esta tarde no son los únicos tres podríamos haber hablado de un montón de árboles diferentes pero estos tres son especialmente simples de reconocer por el color de sus flores y porque suelen estar en casi todo el país aunque no son de todo el país son árboles que justamente como son tan vistosos hemos llevado a cada rinconcito de nuestro de nuestro país y que también es divertido poder reconocerlos intentar encontrarlos en nuestros barrios en nuestras ciudades en nuestras salidas a los parques el jacarandá con sus flores lilas el palo borracho con sus flores rosas aunque también hay otros colores y la tipa con sus flores amarillas estos son nuestros héroes ¿por qué? bueno por un lado les dan de comer y de mamíferos pequeños además nos alegran el camino además ayudan a la biodiversidad por eso son nuestros héroes bien ya sabemos otra manera de encontrar naturaleza en la ciudad es conectarse con los árboles nuestros ¿te parece que les contemos un poco y retomo un poquito esto que les decíamos respecto a este juego que hicimos recién de encontrar naturaleza y intentar reconocer de qué se trata y que en realidad esto nos puede pasar simplemente saliendo a la vereda de nuestra casa no digo no siempre necesitamos ir a un espacio natural a un espacio verde también lo encontramos si prestamos un poquito de atención y un poco el juego también de agudizar la vista que les proponía Fede a través de las distintas fotos los vamos a invitar a si quieren seguir haciéndolo ustedes sin la necesidad de estar acá jugando con nosotros y sin la necesidad de hacerlo a través de una foto que vean en una pantalla y para esto les presentamos una herramienta les queremos hablar de una herramienta que se llama Argentinat que básicamente es una aplicación en la que si vos encontrás naturaleza cerca tuyo le podés sacar una foto y si la cargas mediante inteligencia artificial esta herramienta te va a permitir saber de qué especie se trata y hablamos tanto de animales como de plantas como de hongos básicamente de cualquier ser vivo les cuento yo tengo una hija chiquita de 8 años que se llama Juana y con ella lo que hacemos es jugar en este sentido jugar a que ella encuentre algo en la naturaleza a sacarle una foto y después vamos aprendiendo de qué especie se trata y también nos permite ir conociendo la naturaleza que nos rodea y que me parece que ese es como el mensaje clave que queríamos dejarles en esta mañana digo la naturaleza nosotros estamos en la naturaleza y en ese sentido también es la necesidad de cuidarla de conocerla de intentar estar atentos a ella y de intentar saber que no siempre hace falta moverse mucho sino que nosotros mismos estamos rodeados de ella también en base a estos ejemplos que había comentado Fede y a las posibilidades que tenemos nada de cada uno de nosotros hacer algo por ella sin duda pequeño hacer que todos podamos hacer vamos a terminar agradeciéndolo entre todos Totalmente nada nada sobra a la hora de conectarse con la naturaleza todo suma siempre y lo más importante siempre es eso poder conectar poder disfrutar poder reencontrarse la naturaleza es una fuente de bienestar infinita y sentimos muchas veces que este es un buen mensaje para transmitir si vemos a alguien que sentimos que quizás no está tan conectado no está tan consciente de las maravillas de la naturaleza bueno acercarles este recordatorio que la naturaleza hace bien que la naturaleza es la fuente de todo lo que necesitamos para vivir día a día y que conectando a través de la aplicación argentinata a través de nuestros paseos a través de simplemente la observación podemos bueno enriquecer muchísimo nuestras vidas y poder ir reintegrándonos a los ciclos naturales y desde ahí naturalmente vamos a poder encontrarnos con el deseo de cuidarla protegerla honrarla conservarla y bueno la vamos a llevar como bandera y darnos cuenta de que somos tal cual otra buena manera Martín es seguir conectados con Vía Silvestre y ojalá esto pueda ser pronto ya no solo desde una pantalla nos encantaría también poder conectarnos de otra manera en este momento la manera que encontramos es esta a través de una pantalla así que los invitamos a seguir conectados con nosotros ahí les dejamos las distintas redes sociales en las que estamos trabajando así que si quieren seguirnos para nosotros es un placer así como para mí fue un placer esta charla y ya para ir dándole un cierre quiero agradecerte enormemente Fede por estar por estas dinámicas que nos traes y estos juegos que siempre me divierte compartir con vos agradecer a todos los que nos estuvieron viendo y estuvieron participando y se atrevieron un rato a jugar con nosotros nuestra idea era esta y por eso hablábamos de una charla para chicos y no tan chicos pero básicamente para gente que tenga ganas de jugar un rato y de conocer un poco más de la naturaleza muchísimas gracias a todos ustedes por acompañarnos gracias a Gisela y Mario del programa Conservación del Condor Andino del Ecoparque que estuvieron acompañándonos y que nos agradecen por la charla nos dicen palabras lindas que no voy a reproducir porque me da vergüenza y nada y gracias también a Lore a Sole que estuvieron ahí en la parte de atrás a Emi que también estuvo ahí dando vueltas a Silvia a Graciela a Antonio a Emi a Guillermo y a todos los que estuvieron jugando con nosotros son los nombres que me acordé ahora si vos Fede te acordás de alguno también sumémoslo y también tengo que agradecer a la gente de Santander Argentina que es la que nos está permitiendo hacer estas charlas así que muchísimas gracias desde ese lado y nada de mi lado vamos cerrando con esto con el gracias por acompañarnos muy grande que nada que es lo que me sale a mí interiormente no sé Fede si vos querés dar unas palabras de cierre y si no ya vamos cerrando con esta charla simplemente agradecerles mucho por hacerse este espacio en la mañana para hablar de estos temas y por conversar en casa siempre que sea posible sobre la naturaleza y sobre como nosotros somos parte somos naturaleza y ahora estamos en un momento en el que por suerte siento y creo que de a poquito vamos integrándolo y bueno comentándonos entre nosotros que es hora de volver a la naturaleza muchas gracias a todos y a todas muchas gracias nos vemos en la próxima charla en unos días vamos a estar compartiendo ya por nuestras redes sociales para que puedan acompañarnos nuevamente un placer nos vemos en la próxima hasta luego que nos vemos en la próxima